Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz italiana Ferrari inaugura el laboratorio que va a decidir su futuro en el mundo automotriz y bueno, como sabemos la marca automotriz del cabalino rampante estrena un lugar de investigación propio de la Universidad de Bolonia con el propósito de conocer todo lo necesario para fabricar baterías de alto rendimiento precisamente en su fábrica principal o sea su cuartel central en Maranello y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, de a poco y con cuenta gota más bien la marca automotriz italiana Ferrari va asumiendo su propio camino hacia la electrificación y bueno, evidentemente para una marca automotriz como esta que basa su razón de ser en sus motores de combustión interna construidos con el mismo de un orfebre para hacer de lo más poderoso sobre la tierra una transición así es más que dramática y bueno pero lejos de quedarse contemplando el abismo la marca automotriz del cabalino rampante parece tener una idea completamente clara si se tiene que pasar a construir motores eléctricos se hará que existan para la venta y bueno y para ello al igual que se domina de siempre los secretos y milagros que transcurren en las cámaras de combustión se deberá primero dominar esta nueva forma de energía y bueno, quizás por lo anterior la firma automotriz italiana acaba de inaugurar en el seno de la Universidad de Bolonia un laboratorio de electroquímica que según explica a través de su comunicado tiene como fin crear conocimientos sobre las propiedades físicas y químicas acerca de las celdas de litio, elemento esencial de las baterías, los coches totalmente eléctricos y bueno llamado ESA Labs por la mismísima Ferrari y adcrito a la dirección científica de esta centenaria Universidad Boloñesa el laboratorio se compone con dos áreas, la primera de ellas está dedicada a la preparación de los materiales electroquímicos que suelen componer las baterías, la segunda área se va a ocupar de analizar y poner a prueba los materiales preseleccionados lo anteriormente mencionado con el propósito probarlo o destacarlo para su aplicación en los coches y bueno desde la marca automotriz del cabalino anuncian que concentrarán su esfuerzo en diversos en diversos puntos de los actuales puntos calientes de la automoción de la automoción totalmente eléctrica como la tecnología recarga rápida, la batería de estado sólido, las soluciones de control de temperatura o los estándares de rendimiento y seguridad de la celda de litio y bueno Ferrari espera que los resultados de estas investigaciones le permitan forjar una sólida comunicación con sus suministradores habituales de celda con el propósito de poder producir la marca automotriz de Maranello baterías con un rendimiento óptimo y acorde con la vocación deportiva de sus futuros vehículos y bueno, todo detalle parece poco cuando la gran meta está cada vez más cerca presentar el primer modelo de Ferrari totalmente eléctrico de la historia algo que previsiblemente se va a ver a finales del año siguiente, o sea 1025 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao tal vez más Gracias.